Hola Youtubers, pues yo soy ElChupacabras y pues aquí les estoy haciendo este pequeño update Para mi canal, pues quería decirles que me muevo del canal Mi nuevo canal es ElChupacabras, ahí les dejo un link en la descripción ahorita Y esto lo hice porque solamente quería empezar de nuevo, no me sentía cómodo con el canal Y pues sí, ya tengo varios videos, apenas llevo como unas dos semanas con el canal aquel Así que vayan a checarlo, este canal simplemente se va a quedar como el de respaldo A lo mejor voy a subir un video al año, no sé Pero este canal va a ser en el que voy a, como se dice, pues me voy a seguir suscribiendo a gente Voy a ver los videos y todo eso Pues esto es todo amigos Pues córrenle, vayan a suscribirse a mi canal, órale, no sean huevones Y pues gracias por apoyarme, si se suscriben al otro canal pues se los agradeceré mucho Este, esto es todo amigos, hasta la próxima, adiós